Estamos acá con MD2017 con los que finalizaron en el podio en la carrera del Top Race Series. Vamos a escuchar aquí la palabra de Percia Fabricio que finalizó en el tercer puesto. ¿Qué tal la carrera? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la sentiste de arriba del auto? La verdad que una carrera muy linda, el circuito me gusta mucho, salta. Así que bueno, decidimos correr a fondo, tratar de pelear la carrera con el segundo puesto. Pero bueno, mucho me tenía que cuidar de que no me pasaran. Así que bueno, por momentos pude venir a fondo, por momentos más tranqui. Pero siempre dando todo para poder sumar buenos puntos para el campeonato. En un momento de la carrera, como bien dijeron los colegas, se vio que empezó una llovina. ¿Cómo afectó eso? ¿Cómo lo supiste llevar? ¿Cómo fue? No, vi que había caído unas gotas, pero se veía a fondo. Se veía a fondo porque se veía que no era una lluvia grande. Así que estaba tranquilo que no iba a hacer nada. Lo único, la primera, cuando vi las gotitas, me cuidaron una de las cabeceras porque no me patinaba y no me sorprendieron. Pero bien, vamos bien, vamos por buen camino. ¿Cómo lo encontraste al autódromo, Martín Miguel de Güemes? Que mucho se ha hablado en los últimos días con respecto a su estado. Se dijo que no era el óptimo. No, a mí la verdad que me gusta mucho. Creo que tiene un asfalto muy bueno. El autódromo está bien. La gente acá de Salta siempre está presente, apoyándonos. Así que creo que está bueno que se hagan carrera acá porque es un autódromo que tiene mucha historia en el automovilismo argentino. ¿Crees que está apto para recibir a otras categorías como el TC2000 o el turismo carretera? Yo creo que sí, para el TC2000 yo creo que sí. Capaz que el turismo carretera por el circo de autos, que son muchos autos y los boxes. Capaz que los boxes pueden quedar un poco chicos, pero después en lo otro yo creo que está en perfecta condición. Un circuito que está muy bien mantenido. Muy bien, muchas gracias Fabricio y felicidades por el tercer puesto. Muchísimas gracias. Déjame agradecerle al equipo Fiat Octano, a todos los sponsors, a toda mi familia, a toda la gente que siempre está apoyándome, a mí no y a toda la gente. Bueno, desde acá, Percio Fabricio.